Desde el movimiento de mujeres por Barranca Bermeja y la región se hizo un pronunciamiento con respecto a la captura del señalado por el asesinato de Joana Paola Chávez, donde exigen a las autoridades que este hombre sea tipificado por feminicidio agravado. Hoy recibimos una grata noticia que nos permite confiar en la justicia. Fue capturado el presunto feminicida de Joana Chávez, quien fue vilmente asesinada en el barrio Simón Bolívar. Recordemos que este caso impactó a todo el Magdalena Medio, pues Joana Chávez fue descuartizada e encontrada dentro del baúl de su automóvil. Para esto el gobierno nacional desplegó un cuerpo del CTI para que así fuera garante de recolectar todas las pruebas suficientes para que este presunto feminicida hoy sea capturado, pero además pedimos y exigimos a la justicia ser tipificado como feminicidio agravado. Por otra parte también hacen un llamado a las autoridades a seguir trabajando para dar con la captura de los agresores de otras mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la región para que no queden impune. Con esto hacer un llamado enorme al gobierno para que siga trabajando fuertemente y articulándose con las comunidades para dar con la captura de los presuntos responsables de los asesinatos de las demás compañeras que fueron vilmente arrebatadas sus vidas, entre esas Edigne Moreno, María Angélica Polanco, la señora María Esneda. De verdad desde el movimiento aplaudimos esta acción, pedimos y exigimos que sea tipificado como feminicidio agravado. Este fue el mensaje emitido por Tania Mogollón del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y la región con respecto a este caso.